Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de los operadores aritméticos en Python. Aquí tenemos una bonita postal académica donde aparecen los principales operadores aritméticos que se pueden manejar en Python un ejemplo y el resultado. Como verás son muy sencillos. Tenemos la suma que es el más y su resultado. La resta que es el menos y su resultado o el guión. La multiplicación que es el asterisco y su resultado. La división que es un diagonal o slash y su resultado. La división entera que está dada por dos diagonales o dos slash y su resultado. ¿Qué es la división entera? Toma la parte entera del cociente. Simplemente es el valor entero de la división. Después el signo de porcentaje sirve para calcular el módulo que no es otra cosa más que el residuo. Si por ejemplo ponemos 5 módulo 2 lo que hace es dividir 5 entre 2 y quedarse con el residuo. Como vamos a dividir entre 2 los posibles residuos serían 0 o 1. Y por último la exponenciación que en este caso simplemente son dos asterisco. Por ejemplo 8 al cuadrado 64. Podemos probar estos operadores en Python dentro de Spyder. Vamos a platicar un poquito de Spyder. Spyder es un entorno de programación que tiene muchos beneficios. Uno es que podemos ir corriendo renglón por renglón con este botoncito negro que tiene una flechita negra y un cuadrado que dice ejecutar selección o línea actual. Podemos ir ejecutando renglón por renglón. Eso es muy cómodo para ir sobre todo aprendiendo y haciendo pruebas. Tenemos del lado derecho una ventana que tiene ayuda que es muy cómoda porque nos da pues algún comentario sobre qué significa por ejemplo la función floor. Aquí nos dice que regresa el piso que es por ejemplo el entero mayor que es menor o igual que x. El floor de x. Bueno y acá vamos a ver los resultados en la terminal. Aquí vamos a ver los resultados. Entonces si por ejemplo yo pongo 2 más 2 y lo corro aparece el resultado 4. Si ponemos por ejemplo 8 menos 6 aparece el resultado 2. Si ponemos por ejemplo 5 por 5 y corremos aparece 25. Si ponemos por ejemplo 24 entre 8 y lo corremos nos da 3. Si hacemos por ejemplo 2 al cubo nos debe dar 8. Ahí está. Si hacemos la división entera por ejemplo de 7 entre 3 nos debe tocar a 2 y nada más nos va a dar la parte entera. Entonces debo ponerle doble slash. 7 entre 3 es 2. Y si quiero el residuo de la división de 7 entre 3 pongo 7 porcentaje 3 y divido. Me da el residuo 7 entre 3 es 2, residuo 1. Estos son los operadores aritméticos básicos. Por ejemplo si queremos hacer una raíz cuadrada. Por ejemplo si queremos hacer una raíz cuadrada pues no tenemos la raíz cuadrada directa pero podríamos poner por ejemplo 49. Para sacarle la raíz cuadrada podemos elevarlo a la punto 5. 0.5 y eso me va a dar la raíz cuadrada de 49 que es 7. Estos son los operadores aritméticos básicos y este es el funcionamiento de Spyder que como ves es muy cómodo y muy útil. Gracias ¡Gracias!